¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y vamos a mitad de mes y con los libros que he leído prácticamente ya libre el mes están buenísimos y dos de ellos son de autores que nunca fallan, son geniales así que hoy les voy a decir cuáles son esos libros que estoy leyendo este mes y además les mostraré unos que me han enviado a las editoriales libros nuevos muy recomendados también así que si quieren conocer cuáles son, quédense en el video A ver, ¿por cuáles empezamos? ¿Por los que estoy leyendo o por los que me llegaron nuevos? Yo creo que por estos Y el primero es Los Testamentos Tradicionados de Milan Kundera un autor checo, franco checo de hecho del que seguramente ustedes han escuchado por el famoso libro La Insoportable Idead del Ser hora bacanísima, pero este es muy interesante promete demasiado, me llegó este mes y no veo la hora de leer Yo ya he leído como seis libros de Milan Kundera, algunos buenísimos y este desde que supe que existía me llamó muchísimo la atención es un ensayo escrito como una novela donde precisamente Kundera analiza el arte de la novela y nos cuenta historias sobre los más grandes escritores entonces es como una forma muy fácil y entretenida de conocer un poco más a fondo por qué son grandes las grandes novelas El libro se llama Los Testamentos Tradicionados aparentemente por la historia de Kafka y su alba sea Max Brod quien traicionó su testamento y desobedeció su orden de quemar todos sus libros después de que muriera Max Brod no lo hizo y en vez de eso los publicó y gracias a él tenemos toda la obra de Kafka Y el siguiente libro que me llegó es Magníficos Rebeldes de Andrea Wolf Hace un par de años leí de ella La Invención de la Naturaleza y me gustó tanto que de hecho creo que ganó un premio en una categoría de los premios Estante Literario 2020 Ese libro era una biografía de Alexander von Humboldt pero esta, su nueva obra, Magníficos Rebeldes habla un poco también sobre Humboldt porque pertenecía al Círculo de Jena este grupo de intelectuales alemanes que dio origen al romanticismo la corriente filosófica, literaria y cultural que revolucionó el pensamiento y forjó muchas ideas que aún hoy practicamos más de 300 años después ideas como el poder creativo del yo la individualidad, el significado de la libertad el arte o el amor romántico por eso aquí aparecen como personajes famosos poetas como Goethe, Schiller, Novalis y otros filósofos como Fitch, Schelling o Hegel este libro está muy interesante y lo bueno es que Andrea Wolff es una genia escribe súper bien así que nos introduce a toda esta parte histórica filosófica y a esas corrientes del pensamiento casi como una novela es muy interesante como escribe ella me encantó mucho La invención de la naturaleza así que espero que Magníficos Rebeldes también esté muy bueno y pasemos ahora a los libros que estoy leyendo este mes dos de los cuales son de dos autores infalibles no me fallan, son buenísimos, me encantan y con estos libros que estoy leyendo no decepcionan de hecho uno de ellos ya lo terminé y lo voy a volver a leer pero les voy a hablar primero de este If This Be Treason Las Memorias de Traducción de Gregory Rabasa también llamado El Traductor del Boom porque gracias a él los lectores en lengua inglesa pudieron conocer obras del boom latinoamericano en su momento como Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez o Rayuela de Julio Cortázar En este libro Rabasa nos cuenta los caminos que los llevaron a ser traductor sus ideas acerca de la traducción y algunas historias de cuando tradujo autores como Julio Cortázar de hecho sobre él cuenta una historia muy buena y es que cuando estaba traduciendo una novela de este autor argentino por error de digitación en su máquina de escribir puso Fired Eggs en vez de Fried Eggs pero a Cortázar le gustó tanto ese error que de hecho le dijo que lo dejara así porque lo prefería sobre lo que él había escrito en español que loco no se imaginan los críticos de esa traducción lo que dijeron ante ese error de traducción otra cosa que hace en este libro es contar algunas de las decisiones de traducción que tomó al traducir algunos libros como por ejemplo Cien Años de Soledad al que le dedica una parte bastante extensa digamos que desgranando cada una de las palabras del inicio del libro y por qué las tradujo así por cierto Gao llegó a decir que Rabasa era el mejor escritor latinoamericano en inglés y que su versión de Cien Años de Soledad en inglés le gustaba más que la suya propia en español una frase loca de esas que decía García Márquez que a veces no tenían mucho sentido pero igual es muy interesante y muy bueno ese cumplido pero pasemos ya al otro libro que estoy leyendo este mes y que ya terminé así como el de Rabasa pero tengo ganas de volver a hablar es que está tan bueno y es por supuesto Carta de una Desconocida de Stefan's Fight esta es la lectura conjunta del mes a la que por cierto ustedes se pueden unir completamente gratis dejando su correo en el enlace que les dejo en la descripción las lecturas conjuntas son libros cortitos que yo tengo muchas ganas de leer entonces los invito a que los lean si quieren durante el mes y al final el último martes de cada mes nos conectamos en Youtube para hablar en un en vivo sobre lo que nos pareció la lectura mucha gente me había recomendado este libro ya y yo había leído este de Stefan's Fight así que me aventuré con este 40 páginas solamente pero en esas poquitas páginas lo llena uno de una emoción impresionante Carta de una Desconocida cuenta la historia de un hombre un escritor que recibe una carta de una mujer desconocida y en esta apasionada carta la mujer que está en su lecho de muerte decide contarle en su último aliento toda su historia el amor enfermizo y la obsesión que tuvo toda su vida con él este libro me lo tragué en dos sentadas y confirmó que Stefan's Fight este escritor austriaco es uno de los más talentosos que yo he leído en mi vida es que escribe con una elegancia con una clase y logra uno ponerlo de una manera tan metida en la historia que uno se emociona maneja la tensión el suspenso de una manera como tan parece tan profesional es una cosa increíble que uno no puede dejar de leer sus historias este es de hecho el cuarto libro que me leo de Stefan's Fight casi nunca me ha decepcionado y por supuesto estoy muy feliz de volverme a leer este libro de 40 paginitas antes del envío el 28 de marzo de este mes pero por lo pronto pasemos al siguiente libro que voy en la mitad pero lo estoy disfrutando de manera maravillosa y es el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez en ese pequeño lapso me pasaron por la cabeza otros dos títulos de García Márquez que es el general en su laberinto y el coronel no tiene quien le escriba esta cosa de García Márquez de siempre escribirá historias sobre generales y militares gente con poder y es que precisamente este libro trata un poco sobre eso en el otoño del patriarca se cuenta la historia de un dictador que murió y las personas del pueblo que encuentran su cuerpo en el palacio presidencial empiezan a contar historias de lo más loco y algunos recuerdos que tuvieron con él a la vez que nos damos cuenta por la voz del propio patriarca sobre la soledad y la tristeza que sufre en el poder y en el amor temas centrales en la obra de García Márquez ah me encanta siempre volver a Gau cada vez que leo un libro de él es como si se me acomoda todo como que me siento en casa con esa prosa deliciosa exuberante exagerada ay no me encanta es un chorro de palabras un río de palabras como dijo alguien en el CLE porque precisamente esta es la lectura de mi club de lectura y eso es lo hermoso de la literatura no que cada autor es diferente y a su manera maravilloso por ejemplo Stefan Zweig es conciso tiene una clase por Dios una elegancia increíble al escribir en cambio García Márquez es toda una fiesta un bochorno una exageración una exuberancia una grosería por momentos también pero también es genial así que me encanta disfrutar todos los tipos de literatura que uno puede leer que grandes libros definitivamente grandes lecturas me esperan este mes y los próximos también así que si quieren disfrutar de más libros conmigo y para que hablemos de literatura bien bueno pueden escribirse gratis a las lecturas conjuntas donde leemos libros corticos cada mes y los discutimos al final en YouTube por un envío o si quieren una experiencia muchísimo más cercana muchísimo más dedicada intensa y enriquecedora en el club de lectura de estante pues también pueden inscribirse al CLE y de hecho pueden visitar www.clubdelecturaestante.com la nueva página del club donde les vamos a compartir cosas tan geniales información sobre el club las lecturas que estamos haciendo pero también muchos blog posts con nuestra experiencia en el club y consejos para llevar y crear un club de lectura si eso es lo que quieres hacer así que visita www.clubdelecturaestante.com te pasas por ahí y nos comentas que tal te parece esta nueva página del CLE pero antes de que se vayan a visitar esa página cuéntenme ahí en los comentarios que libro están leyendo este mes que les está gustando y así nos recomendamos libros bien geniales nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao 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 ¡Gracias!